hola aquí los bandierrex con el un nuevo vídeo de minecraft ps3 bueno pues estamos aquí con misterio 102 que soy el mismo yo invitado especial el invitado especial porque nunca mi vida es jugada esto a minecraft así que bueno le podemos matar rápido en realidad hemos estamos en el mismo estamos en el mismo mundo de consagüe estamos en el mismo mundo de consagüe que ya que hemos recuerdo que tenemos una casa subterránea bueno aunque seguimos grabando sin acá sin la capturadora lo siento bastante pero seguramente el próximo vídeo de minecraft ps3 ya se grabó un capturador porque creo que es una forma para que se puedan más de una persona bueno tendríamos que ir a la mina no sí sí yo me vas vamos a siguiendo yo me tengo que coger o sea que tienes que coger ni un pico pero si ya te da uno o sea ya o sea lo que le necesito es un pico el tipo de carne de sonido le tienes que mantener la equis tío ahora y darle a dios mío este misterio voy a telar a ver tenemos que volver a colocar tierra o con el dios que la rota el antón y la hierba yo tengo la trama viendo todo ya es que me gusta romper cosas quien vota por matar a misterio venga venita por mí venita por mí a ver 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 en la calle no 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 yo soy aquí en la casa y de mateo no sea mala gente chaval y mala gente tío te lo quiero igual que en Call of Duty, ¿no? Sí, es para la gente. ¿Cogido tus cosas? Bueno, para Lovetny. Lovetny gana, Lovetny se quedan las cosas. ¡Eh, eh, eh, para! Que estoy haciendo cosas, tío. Déjame, fuera. Fuera, misterio, que yo no te he matado. ¿Dónde está Lovetny? ¿Está en la casa? Sí, está en la casa, ahí estoy forrado de hierro. Vale, vale, te devuelvo tu bala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te he dejado aquí tu bala. Y mi espada, y mi espada, y mi espada. A ver. No, 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 no. Yo también, espéralo, ven. Ah, por cierto, nunca lo he dicho. Yo soy la pantalla de, 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 la primera pantalla. Ah, yo soy la, mi cachis. ¡Uh, zombie! ¿Cuál es la pantalla? ¡Uy, mi cachis! Zombie, zombie, zombie. No es zombie, muere zombie. Tampoco, tampoco está difícil más. ¿Dónde es zombie? Ya, ya, pero... ¿Quién va por zombie? ¿Eh? ¿Quién va por zombie? Eh, misterio. Ah, no, no. Misterio. Y me he cogido con la cara del zombie. Cuando Misterio 102 no estaba en él. Cuando no estaba grabando, Misterio 102 estaba en el agua. Estaba en el agua. Bueno, pues... Bueno, ha pasado algo, no sé cómo, porque... ¿Se ha perdido la conexión del móvil? Sí, sí. Parece ser. Bueno, se ha desconectado automáticamente porque han enviado un WhatsApp. Bueno, ¿Coxa va a perder la conexión? Sí, sí. Ay, perdón. Tío, para. Creo que era Misterio, pero... ¿Y yo qué voy a hacer? ¡Hostia! ¡Ah, que es un esqueleto! ¡Me cago en todo! ¡Hay una abeja! ¡Hay una abeja! Creo que era, que era lo bestmío Misterio el que me pegaba. ¡He pillado lana! De luz. ¡Cuchi! ¡Eh! ¡Sau, tienes huesos! ¡Puedes amartar a un perro! Tengo... ¡Ay, espera! ¿He conseguido? No, hay zombies. ¡Hay zombies, tío! Es que quiero matar a alguien. Hay zombies, tranquilo. ¡No matar a alguien! ¡Eh! ¡Sau, te has prendido bambú! ¡Tío, no lo rompas! ¿Eh? ¿Pero por qué lo rompes? ¡Ah, vale! Pongo el bambú si quieres. ¡Puedo! Vale, tío, ¿qué haces? ¿Por lo romp? ¡Uy! A ver, aquí no. ¿Sau, no sabíamos contra Misterio? No, podríamos. Podríamos. Pero no quiero, no me apetece. Tío, ¿cómo, cómo, cómo pongo el esto? Bueno, da igual, ya tú ya has puesto. ¡Dámelo! 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 Bueno, para acabar el vídeo. ¿Cómo que es para acabar el vídeo? Para acabar el vídeo, vale, sí. Vamos a hacer una lucha contra Misterio. Espera, espera, espera. Una lucha contra Misterio. Vale, ya me voy yendo, vale. Venga, muy bien. ¡Hostia, hay un perro! ¡Hay un nuevo! ¡Hay una araña, hay una araña, hay una araña! ¡Sau, yo y tú contra Misterio, vale! ¡Una guerra! ¿Sabes qué? ¿Sabes Misterio que modificó una cosa que siempre ha hecho a los nuevos? ¡Cripper, creeper, creeper! ¿Dónde? ¡Pi, pi, 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 creeper, creeper! ¡Pero, alejalo de la casa, alejalo! ¿Por qué no venís hacia aquí? ¡Cripper! ¡Mátalo, tío! ¿Por qué no venís hacia aquí? ¡Cripper, creeper! ¡Alejalo de la casa! ¡Cripper, creeper, creeper, creeper! No sé dónde está. ¡Oh! 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 ¡Huele, huele, 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 huele! ¡Uf! ¡Oh, tío! ¡Casi me mata eso! ¡El lobo! ¡Oh, creeper! ¡Uy! ¡Huele, me va a matar! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Casi fail! Bueno. A ver. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya hemos acabado el vídeo. ¡Luego con la crema! ¡Vamos a matar a Misterio! ¡Espera, espera! ¡Hola, Misterio! Misterio, intenta llegar aquí. Yo veo a Misterio, ¿eh? Yo también, mira. Lo veo allí. El name tag y todo. ¡Jopé! Saúl, si tuviese un arco, podrías disparar. ¡Ya, pero no lo tiene! ¡Oh, qué pena! Pues Misterio aquí. A lo mejor tengo... Huyendo. Eh, claro, porque... De mi aventura. Bueno, a ver. ¡Y tengo el bambú! ¡Un esqueleto! ¡Oh, me voy! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Skelly! Gracias. Que le mata el esqueleto. ¡Gracias, Skelly! Y encima me cojo un narano. Bueno, así que este ha sido el vídeo de hoy. Un poco corto, pero igualmente ha sido como una guerra contra el misterio, más bien. Así que bueno. Porque son mala gente. Yo no soy mala gente. Este ha sido el vídeo de hoy. Solo te maté una vez. No es mala gente. Espero que os haya gustado. Y lo venido en el rec se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!